Acá tengo un modelo de un juguete de una locomotora y la idea es exportar este modelo bajo las diferentes extensiones que ofrece Fusión 360. Para exportar el modelo, lo vamos a archivo, exportar. Acá aparece el nombre del modelo, el tipo de archivo de exportación. La forma nativa de Fusión 360 es a través de la extensión F3D, aunque también aparecen otras extensiones como IG, SAT, SMT y STP. Por ejemplo, si yo lo quiero guardar bajo la extensión nativa en nuestro computador, en este caso en el escritorio, crea un save y en estos momentos el archivo se estaría guardando en nuestra computadora. Esto sirve si nosotros quisiéramos llevar nuestro archivo en un pendrive o pasarlo a otra persona. Acá arriba se puede ver el archivo nativo de Fusión 360 en la exportación. Veamos otro ejemplo sobre el mismo archivo, file, exportar, pero esta vez con la extensión de IGS. En nuestro desktop, escritorio, save nuevamente. Ahí se está guardando. Y ahí está la extensión IGS. Otra vez, exportar, SAT, en nuestro escritorio, save. Entonces aquí hay tres formas de exportar el archivo. Bueno, eso sería todo.